Le agradezco presidente, para plantear dos temas que me parecen fundamentales, el problema de votar con disciplina es que no saben lo que están votando, y ya lo dejamos claro en el tema de las coaliciones, y el problema de no saber lo que están votando implica que no se va a discutir uno de los temas torales en esta nación, que es la inclusión de grupos minoritarios. Yo espero que entiendan que no estamos bajo el gobierno de Díaz Ordaz, espero que entiendan que este gobierno ha no sólo propuesto, sino se ha basado su discurso en la inclusión de todo tipo de minorías, movimientos sociales, movimientos de vivienda, ferrocarrileros y lo que construye este país. Las minorías y lo que estamos discutiendo sobre el artículo 87 y por eso pedimos inclusión, tiene que ver con un tránsito verdaderamente democrático y no estoy hablando de la reforma Reyes Heroles de 1977, estoy hablando de movimientos antisistémicos que se vivían en este país en la década de los 60 y en la década de los 70. Estoy hablando de la raíz y de la naturaleza por la que se modifica el sistema y se incluye el sistema de representación proporcional. Estoy hablando de que los movimientos sociales, si no son incluidos en este tipo de cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, van a sufrir las consecuencias de no poder controlarlos en la calle. Estamos hablando de un tema de sensibilidad política, no de disciplina. Estamos hablando de un tema de inclusión y de democracia. Estamos hablando de temas fundamentales para la historia del país que están desconociendo dos partidos políticos. Por otro lado, el tema de las excusas. Pareciera que es un tema satelital, pero es un tema de fondo. La excusa parte de la propia voluntad del legislador de alejarse de la discusión de un tema. Es una norma jurídica. Esto implica, es una regla de conducta obligatoria. No está en posición un legislador de querer o no cumplirla. Es un mandato normativo. Es una orden. Hoy valdría la pena meditar que se escucharan de buena fe y de moto propio los legisladores que tienen cualquier tipo de interés en el asunto de telecomunicaciones. Si no se lleva a cabo esta discusión, por supuesto que en términos de la legislación exista la recusación. Y la recusación se conoce muy bien en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la puede pedir cualquier parte. El PRD pudiera pedirla. Y aún así, de oficio, el presidente de la Cámara de Senadores deberá aplicar la ley. Y esto implica la naturaleza propia de las cámaras. Es discusión. Pero una discusión objetiva, una discusión neutral, una discusión en donde todas las partes desahoguen absolutamente los puntos, pero que no tenga un interés privado, sino que tenga un interés público. El presidente del Senado tendrá, como lo tiene, la facultad, pero también la obligación de aplicar el reglamento y de aplicar la norma. Y en esos términos, por supuesto que al haber honrado y al haber votado todo este Senado y todo el Congreso por su gran encargo, también le exigirá que aplique la norma. Estos dos temas se han quedado fuera, a la vez que muchos otros. Dejar estos temas fuera de las discusiones en un Congreso es peligroso para el país. Muchas gracias por su tolerancia, presidente.